Sigo aquí en busca de algo que molé Cuánto viento, cuánta gente absurda Sigo aquí sin duda, todo es real Sigo andando entre notas mudas Y besarte cada día sin saber quién soy Anocheces en mi vida, una confusión Y besarte cada día sin saber quién soy Yo me guardo tus sonrisas, dime qué haces tú Si Sigo aquí me asusta algo que no ves Hoy al cielo y este suelo se juntan Sigo aquí, resulta que todo va sobre pies Cuánto tiempo, cuánta gente absurda Y besarte cada día sin saber quién soy Anocheces en mi vida, una confusión Y besarte cada día sin saber quién soy Yo me guardo tus sonrisas, dime qué haces tú Yo me guardo tus sonrisas, dime qué haces tú Y besarte cada día sin saber quién soy Anocheces en mi vida, una confusión Anocheces en mi vida, una confusión Y besarte cada día sin saber quién soy Yo me guardo tus sonrisas, dime qué haces tú Yo me guardo tus sonrisas, dime qué haces tú Yo me guardo tus sonrisas, dime qué haces tú